Escuela Doctor Amina Riza, 28 años formando para la excelencia. 5 medias becas en cosmetología diurna y estilista integral. Carrera 45B 90173, teléfono 3528273. Impacto con Sergio García. El Doctor Amina Riza, reconocido médico dermatólogo de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, es un empresario exitoso. Con más de 25 años de presencia en el mercado, se ha convertido en un gran líder en la educación por competencias, formando a las mejores cosmetólogas y esteticistas de la región Caribe colombiana. Doctor Amina Riza, es un placer tenerlo en Impacto. Bienvenido. Gracias y también para mí es un gran placer estar con ustedes. Usted es pionero, Doctor Amina Riza, en la región Caribe, en la formación en programas técnicos de estética y cosmetología. Efectivamente. Cuando llegué de la especialización, aquí en Barranquilla no existía ningún tipo de centro de formación de cosmetología. Entonces, nuestra institución, que fue la Escuela de Cosmetología Médica y Estética, fue la primera que se formó y fue en la 38, la carrera 38 con la 63B. Ahí se creó la primera escuela de cosmetología. Veo muchos centros de estética, Doctor Amina Riza, que quizás no tengan la experiencia o estén avalados para procedimientos quirúrgicos. ¿Qué opina de esto? Bueno, los procedimientos invasivos o quirúrgicos son competencia del médico y del médico especialista, ya sea el cirujano plástico, ya sea el dermatólogo o ya sea el médico estético. Son las tres especialidades de la medicina que tienen competencia para esas actividades que son invasivas. Lo que ha sucedido con las personas que han muerto o que han quedado con defectos mucho mayores que los que quisieron corregir, es por fallas técnicas, por sitios inadecuados, no asépticos, o por realizado por personas que no son médicos, que no son especialistas. Hablando de maquillaje, usted dice que es el arte plasmado en el rostro. ¿Cómo le va con el maquillaje corporal? El maquillaje más tradicional es el social, el que se hacen todas las personas cuando salen de noche, cuando van a una fiesta, etc. Pero existe también un maquillaje que se llama maquillaje artístico, que se ve mucho en carnavales y se ve en otras presentaciones. Ese maquillaje representa efectivamente la expresión artística de unas cosmetólogas que saben trabajar esa parte, con unos cosméticos especiales y que dan una expresión corporal muy bella. En sus 28 años de experiencia, doctora Minariza, sus egresados tienen excelentes oportunidades laborales. La cosmetología da las siguientes oportunidades laborales. Las personas que tienen condiciones pueden montar su propio gabinete de cosmetología. Pueden vincularse a centros de estética donde se requieren varias personas técnicas capacitadas. O también pueden dedicarse a promocionar productos, pueden dedicarse también a la docencia. De hecho, mis profesoras aquí de la escuela han sido egresados de acá, de la escuela nuestra. Doctor, ¿este instituto le ha dejado muchos recuerdos, muchas satisfacciones en el plano personal y profesional? Sí, más en la parte relacionada con la docencia. Mi actitud siempre ha sido a favor de enseñar y he tenido la oportunidad de desarrollar esto. Yo soy docente en dos niveles. Yo soy docente de la Universidad Libre en el programa de medicina y docente de mi institución, en los programas de cosmetología y de otros programas donde también participo aquí en la institución. ¿Cómo visiona su futuro inmediato? Bueno, yo soy una persona que me siento satisfecha con la vida, con el ejercicio profesional y con el ejercicio también de mi vida familiar. Ya es seguir desarrollando mucho mejor que antes mis actividades profesionales porque ya hay más experiencia, además del conocimiento. Lo destacamos en Impacto como un empresario exitoso en la región Caribe. Lo felicito, doctor Doménez. Un buen ejemplo para toda la región. Mil gracias y les agradezco pues esta deferencia que han tenido conmigo de hacerme la entrevista. Impacto con Sergio García.